Antes de comenzar con este video, te invito a que desde ya le des like, porque el día de hoy se viene un video muy épico, ya que como vieron en el título, el día de hoy se viene una colaboración, pero no crean que cualquier colaboración, no, sino que voy a tener de invitado a una persona que tanto ustedes como yo queremos muchísimo. Fue mi primera colaboración y bueno, no requiere mayor explicación. Él es... ¡Dicky! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hace mucho que no estabas por aquí! ¡Sí! Estoy muy feliz de estar de nuevo en tu canal. ¡Hace cuatro años! ¡Sí! ¡Hace cuatro años! ¡Es un montón de tiempo! ¡Guau! ¿El día de hoy qué vamos a hacer, Regi? Bueno, buena pregunta. El día de hoy tenemos un reto muy padre, ya que vamos a hacer el reto de 100 botones y solo uno para escapar. ¡Oh, my God! ¡Tienes un bichito! ¡Un bichito! ¡Un bichote! ¿Esto sí sabes más o menos de qué se trata este reto? Pues nunca lo he hecho, pero sí he visto videos. Muy bien, así que comencemos. ¡Comencemos! ¡Soy Regi Show! A ver, antes de comenzar te voy a explicar un poquito de qué trata este reto. Va a haber dos cajas. En una vas a estar tú y en la otra yo. Van a tener 100 botones y aquí lo interesante es que el botón que, bueno, tú aprietes va a ser lo que me va a caer a mí. Y el que yo apriete va a decir lo que te va a caer a ti, así que... ¡Oh, my God! ¡Va a estar padre! Sí, ya quiero comenzar, así que pues ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya estamos aquí en nuestras cajas. Daryl ya también está ahí. ¡Hola! ¡Hola! Y pues sí, ya estamos aquí. Estoy muy nerviosa, pero antes de comenzar se me olvidó decirles algo. Cada quien va a tener estos lentes de seguridad para pues ponérnoslo. Y si cae algo que no nos entre a los ojos, así que ya estamos listos. Bueno, ¿ya estás listo, Daryl? ¡Listo! Lentes de seguridad y gorrita de kiduki. Muy bien. Como tú eres el invitado, yo creo que tú vas a iniciar y lo que tú toques me va a caer a mí, así que... Vale. Hay que comenzar. Déjeme pongo mis lentes. Me dices cuando estés lista porque yo ya sé cuál botón voy a tocar. Yo ya estoy. ¡Polomitas quemadas! ¿Qué? ¿Quemadas? ¿Palomitas quemadas? ¡Ni siquiera te las vas a poder comer! ¡Ay! ¡Se siente horrible! ¡Eso fue bueno y malo! ¡Ay! ¡Se siente rasposo! ¡Oh, no! A ver, Chosy, ¿cómo lucen las palomitas? A ver, enséñame una. ¡Ay, sí! ¡Está quemada! ¡No! ¡Se siente horrible! A ver, prueba una. ¡No! Que la pruebe, 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 que la pruebe. ¡Eso es una quemada, una quemada! ¡Está! ¡Está bien, sí vale, sí vale! Sí, una sí va a saber rara. Ok, llegó el turno de tocar un botón. A ver, esto no estuvo tan mal, pero se siente muy extraño. ¡Oh, mi corazón está súper rápido! ¡Está súper acelerado! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Este! ¡Galletas de animalitos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Galletas de animalitos! ¡Yo quería eso! ¡No! ¡Me tocó! ¡Esto es una ballena! ¡Ay! Por lo menos tú se las puedes comer, yo no. ¡Sí! ¡Voy a tener montana! Solo que si me cae slime, todos estos animalitos van a estar cubiertos de slime. ¡Noooo! Cien botones misteriosos. Dariel. Ajá. Antes de que aprietes cualquier otro botón, ¿quieres hacer un intercambio? ¿Qué tipo de intercambio? Una galleta de animalito por tres palomitas. Vale. A ver. Te paso un camello, ¿vale? ¡Sí! A ver. Este camello. Toma las tres palomitas quemadas. ¡Están hechas carbón! Ahora es turno de... ¡Miego! Ok. ¿Qué botón será? Voy a apretar este. ¡Huevo podrido! ¡No! ¡No! ¡Me tocó! ¡Pare que no me tocó! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Se escucha muy mal eso! ¡Ay! ¡Qué algo! ¡Aaah! ¡Me vuelve bonita! ¡Y se ve peor de lo que se escucha! ¡Se siente peor de lo que se escucha! ¡Se siente horrible! ¡Se siente muy frío! ¡Esto no se puede quedar así, Chousy! ¿Qué botón tocarás? Este tiene cara de que es malo. ¡Refresco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Me estoy bañando! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que le echaron todo el mote? ¡Ay, Dios santo! ¡Todas mis galletas de animalitos están super aguadas! A ver, prueba una. ¿Sabe a galleta? Yo ya no puedo probar nada de lo que está aquí. Me toca a mí. Vamos a ver... ¿Cuál? ¡Ya sé! ¡Este botón! ¡Lime! ¡Sí! ¡Ese creo que no es! ¡Tatá! ¡Se escucha en las paredes! ¡Slime! A mí me están tocando puras cosas que se pueden comer. Este slime estaba más aguado que no sé qué. ¡Pero no! ¡Ay, que ya está estoy toda pegajosa! ¡Ve a mi brazo! ¡Ay, no! A ver... Bueno, es mi turno. No, puede ser. ¡Que me va a tocar! ¡Este! ¡Reversa! ¿Cómo que... ¡Ah! ¡Me toca a mí! ¡Ah, no! ¿Cómo que reversa? ¡Ah, no! ¡Slime! ¡No! ¡Slime! ¿Por qué? ¡Estoy azul! ¡Estoy azul! ¡Ay! Bueno, menos mal. El slime está calientito. Menos mal. Te recomendaría que yo no compas nada de galletas. ¡No! Eso sí que no me lo esperaba. Voy a elegir... ¡Este! ¡Copos de nieve! ¿Copos de nieve? ¡Ay, qué divertido! ¡Qué bonito! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto sí me gusta! ¿Quién serán los copos de nieve? ¿Cómo serán los copos de nieve? ¡Qué divertido! ¡Uy, son muchos! ¿Cómo se siente eso, Regi? ¡Esto estuvo cool! ¡Este sí me gustó! ¡Ay, toqué algo mojado! Bueno, sí, este estuvo padre. Aunque casi me como unos, pero... Este no estuvo tan mal. ¿Lista para el siguiente botón? Sí, muy lista. ¡Este! ¡Confetti! ¡Confetti! ¡Se me está metiendo en la boca! ¡Es mucho! ¡Me está tapizando con confetti! ¡Cien botones misteriosos! ¡Oh, mi gorrito está lleno de confetti! ¡Dariel! ¡Dime! Tristemente es tu turno. ¡Sí! ¡Este botón! Guisantes asquerosos. ¿Cómo que asquerosos? ¡Guisantes asquerosos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué asco! ¡Se sentía muy frío! Bueno, no huele tan mal, pero... ¿Cómo que frío? Se sentían fríos, como que ni siquiera estaban cocinados. ¡Qué asco! A ver, es mi turno. ¿Por qué? ¡No! ¡Este! Sopa echada a perder. ¡Sopa echada a perder! ¡Ah! ¡Esto! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Todo que se ha pinchado a perder! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué bueno que no me tocó eso, pero... Ok. ¡Ay, me siento bien rara! Vean mis brazos, me quedó pegado la nieve por el huevo podrido y el slime. ¡Este! ¡Reverza! ¡Jeje! ¡Ahora le vuelvo a... ¡Sí! ¡Nada, mamá! ¡Se siente caliente! ¡Se sienten como gusanos! ¡Sí! ¡Italianos! No estuve tan mal, pero, vean esto, es mi turno, ¿verdad? Si, no, este, mostaza, como que mostaza, dicen que la mostaza es buena para el pelo, no, como que mostaza, en serio dicen que la mostaza es buena para el pelo, no lo sé, yo lo leí por ahí, ay, oye, hiciste que mostaza, me embarrara todo el pelo con mostaza, la mostaza no me gusta, y a mí, que bueno que no me tocó eso, que bueno que no me tocó eso, pero así sola no, tengo convención en el nariz y no me puedo rascar, mamá, ¿me rascas con el nariz? 100 botones misteriosos, patrañitas, creo que nos merecemos un like, ¿verdad, Dariel? Esto vale un like, sopa echada a perder con mostaza, yo digo que muchos likes, huevo podrido con palomitas quemadas, sopa podrida, ay no, esto está siendo muy asqueroso, ¿no? ¿A quién le toca oprimir un botón? A mí, a mí, ok, reversa no, reversa no, queso apestoso, queso no, queso apestoso, ay, ya que me ha, ay, que, no ya, ay, ya, 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 ¿qué es? ¡Eso se ve muy desagradable! Chari, te huele a vómito. ¡Qué asco! Creo que me voy a vomitar del olor. No huele a mayonesa, digo a mostaza. Bueno, hay que proseguir aunque tenga ganas de vomitar, pero a ver cuál es. No hueles a mostaza y sí hueles bonito. No huelo bonito ya. ¡Este! ¡Reverza! ¡No me da miedo! ¡¿Qué es eso?! ¡Apestoso! Te advierto que huele horriblemente feo. ¡No! ¡Me gusta el queso derretido! ¡Pero no me gusta! ¡Así! ¡Apestoso! ¡Ariel, tú ya se lo quieres decirte que te caiga queso y no, no, no! ¡Ya apretan un montón bueno! ¡Apretan puras feos! ¡Ahí está! ¡Acerrín! 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 ¿Qué? ¿Cómo que acerrín? ¡Se llenó todo de verde! ¿Acerrín verde? ¡Ay, guacala! ¡Vean cómo se ve! ¡La super chera verde con acerrín! ¡Ay, bueno! ¡Este no estuvo tan mal, pero... Creo que me comí un poquito. ¿Cómo que te comiste un poco de acerrín? No, ahora te toca... Creo que ya, pero me toca a mí, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Este está padre? A ver, este. ¡Te salvaste! ¡Sí! ¡Me salvé! ¡Por fin! ¡Ahora me toca a mí! ¿Pero cómo que se salvó? Ah, porque ese botón no tenía castigo, no tenía nada. Ah, ok. Pensé que ya se tenía que salir y yo, ¿qué? No, ese es el de la salida. Tienen que buscarlo bien. Yo voy a decir que... ¡Harina! ¿Harina? ¡No! ¡Harina! ¿Es harina de hot cakes? ¿Puedes cocinar un hot cake? Te paso un poco de mostaza para tu hot cake. ¡No! ¡Sí, es harina de hot cakes! ¡No! ¿La probaste? A mí me gustan mucho los hot cakes. No te la comas, no te la comas, ya tienes que ser asquerosa. Es que probé poquita porque aquí no tenía nada, entonces fue nada más para comprobar. Sí, es harina de hot cakes está rica, pero no puedo seguir comiendo porque ya se manchó de aserrín. Regi, ni siquiera parece que eres tú. ¡Ay! Tengo algo en la nariz. Ya me perdí, ahora, ¿quién es turno de apretar un botón? Mío. De regi. Ok. ¡No! ¿Cuál será? Este. ¡Acerrín! ¡Acerrín! Cierras la boca. Creo que un poco tarde tu consejo, Chonji. ¡Acerrín! 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 Lo que Dario quiso decir es, oh, esto se siente muy raro. No me gusta el acerrín. ¡No! Dije, acerrín, ¿cómo que acerrín? Este es acerrín verde. Creo que se me metió un poco en la garganta. Es horrible. Ahora tengo harina mezclada con acerrín. Yo tengo pasta, galletas de animales, confeti, acerrín y mostaza. Y queso. Y queso. Ahora, ¿de quién es turno de oprimir un botón? ¡Mío! Castigo doble. ¿Cómo que castigo doble? Jabón. ¿Jabón? ¿Jabón? Me voy a poner el bañal. ¡Sí! ¡Qué inteligente! ¿Cómo que es inteligente? ¡Qué bueno que tenemos goblés porque la otra vez que me cayó de este fue horrible. ¡Me borro oso! Pero bueno, es mi turno. ¿Cómo voy a tocar el botón? ¿Cuál me ha tocado? Este. Harina. ¿Cómo que harina? Harina no. Esta. ¿Es harina de hot cakes? Sí. No hables, no hables. Lo que Daryl quiso decir es, me gusta la harina. No, dije, esto parece navidad. Me gusta la harina. Oigan, ya no veo nada con el ojo derecho. No, yo con el ojo izquierdo solo veo queso derretido. Yo veo jabón con algo amarillo que creo que es huevo, no sé, pero... Yo veo queso derretido. Encontré una galleta de animales que tiene un chorro de confeti. Tiene jabón. No te la copas. No, no me la voy a comer, no me la voy a comer. Pero Daryl. ¿Qué pasó? Es tu turno. Felicidades. Han encontrado la salida. ¡Ay! Pero, no, pero, pero, pero... ¿Qué es esto? ¿Son de la araña o qué? No, es como... ¿Qué es esto? No veo nada, no veo nada. 100 botones misteriosos. Pero pues ya podemos salir. Aunque no sé si pararme porque voy a sucer todo. Sí. Pero antes de que se vayan tenemos que despedir este video. Así que ya saben, si les gustó este video, denle like, compartan y pues muchísimas gracias, Daryl, por estar aquí. La verdad me divertí muchísimo. Muchas gracias a ti, Regi, por invitarme a tu canal. No, no hay de qué. Espero verte por aquí más seguido. Sí, yo también. Y también gracias por aceptar que te mancháramos de cosas tan asquerosas. ¡Ah, sí! ¡Cómo quedaron mis manos! Vean, yo aquí en mis piernas tengo un buen de cosas, pero pues, estuvo divertido. Regi, yo te tengo una gran sorpresa en mi canal. ¡Salta, salta, salta! Somos malos, muy malos. ¡Salta! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Vamos a la cena! Así que vamos, para que la veas, ¿eh? Igual es un reto. Ok, así que pues ya saben, vayan al canal de Daryl para ver esa sorpresa que me tiene. Vamos, vamos, vamos a ver ese video ya. Así que, pues, nos vemos en el próximo video. Y bye. ¡Adiós! Me despido con esta mano del Grinch. Oye, oye, espera, todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!